¡Muy buenas, pequeños cachorros y pequeñas cachorras, amantes de la abazadera! ¡Fight Nights at Flairish 2! Vale, un juego, un jueguecito que me habéis recomendado bastante, intenté jugar al 1, me pareció muy parado, muy... Me habéis recomendado que juegue al 2, lo he probado un poquito, he visto un par de vídeos y... Es otra cosa, es otra cosa, ¿vale? Vale, hoy los saluditos los daremos al final del vídeo, ¿vale? Porque hay unos cuantos... Voy a jugar solo con esta luz, ¿vale? Así medio a oscuras y tal, voy a ver si da miedo Vamos a comprobar si realmente da miedo y sustos este juego, como dicen, ¿vale? Vamos a darle cañita, vamos a darle cañita Y ok, dale cañita Dale cañita Vale Creo que estamos como en una pizzería, somos como un segurata, ¿vale? Como en el 1 Y tenemos que controlar, somos el vigilante, tenemos que controlar las cámaras de seguridad Y los animatronics, los majetos estos, lo que es el Freddy, que es el osito Como que se despiertan y van a por ti Van a por ti y te matan Te matan Tienes que... Creo, esta es la camarita, ¿vale? La cámara, estas son Aquí están La polla El Freddy Y el conejito De Duracell, ¿vale? Aquí están las cámaras O sea, las... Sí, las cámaras de las diferentes habitaciones Vale Y mola porque aquí Hay una caja de música Que tienes que ir recargando cada poco tiempo Porque si no creo que pasa algo malo No sé exactamente qué es lo que es Espero que no lo que pase Y entonces se te obliga a Cada rato ir teniendo que ponerte la... La cámara Ir aquí, cargar esto Y estar atento a lo que te ve A los que te van viniendo Y ojo, ojo Vamos a probarlo Vamos a probarlo, vamos a probarlo Vale Luego está la mascarita Que creo que cuando... Cuando ya van a venir a ti Si te la pones Pues se creen que eres otro muñequito Y no te atacan, no te atacan Vamos a ver También está lo del flash Me parece así el flash Vale Y el muñeco ese El puto Pinocho Se salía también, creo Vamos a ver Estás aquí, ¿verdad? Vale De momento están los tres Están los tres La una de la mañana Hay que aguantar O sea, esto consiste en aguantar Hasta las seis de la mañana Toda la noche Es la una No se mueven De momento Vale Bien, bien, bien Todo bien Todo correcto, cacharritos Me acercaron bastante Vamos a ver si no pide Si es verdad que ha pido esto No, no, no Ponme la cámara Ponme la cámara Siguen todos aquí La caja de música De momento No hay que cargarla Me está pegando una chapa Al coleguita Que no veas También Vale No sé qué está diciendo Porque en inglés Escrito Entiendo bastante Pero he hablado Vale Otro sitio Ahí Otro mini Freddy Mmm La que los soniditos Ralanas Y tipo Silegil Ese se cae Al pibe Este No puede De la vez Vale Yo estoy aquí No sé Estos son Los conductos Que hay Al lado mía Y creo que se podía Dar A las luces Si venían Vale Y aquí Flash Que aquí creo que también venía Por ahí Bueno, ¿que? ¡Oh, ahí va! ¡Soy del conejo! ¡Dónde está el conejo! ¡Ojo! ¡Soy del conejo! ¿Dónde está el conejo? La caja de música La caja de música Ya empieza a encajarla Hay que cargarla Ya Vale 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 Vamos ¿Dónde está el conejo? 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 ¿Dónde estás? no está bien en ningún lado no está en ningún lado, tíos la música dale caña vale, llenita, llenita, vamos a intentar ya ver la llenita ¿dónde está el conejo, tíos? ¿A la mía está? ¿A la mía no está? Bueno, a la mía no está por lo menos a la mía no está por lo menos ojo ojo esto ¿qué suena, tíos? ojo, esto se queda un poquillo, ¿eh? se queda un poquillo ¿dónde está el puto conejo, tío? me estoy rayando ¿dónde está el conejo, tíos? ¿dónde está el puto conejo? ¡eh, eh, eh! ¡ahí había una! ¡la polla! se han ido todos, tío ¡buah, han salido todos, tío! no vamos a elegir donde estáis donde estáis donde estáis estáis joder 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 a la mía no están por lo menos joder que hago pasos tío ahora donde está el tío donde están donde están tío tío si van a estar aquí enfrente me parió no 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 soy tu colega soy un osito como tú ay 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 vale se ha ido se ha ido Freddy se ha ido vale vale caja de música caja de música carca 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 vale 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 a la mía ni nada donde coño están tío donde están tío donde mierda estáis tíos porque no veo ninguno donde estaba antes la polla no 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 están no están no están no están donde están la caja de música ufff se queda así con esta eh se queda un poquito de chocho tíos donde coño están tío pero porque no veo a nadie son las cuatro de la mañana venga tío va no veo a nadie tío porque no veo a ningún puñetero bicho que me da la rodilla y todo chaval con la mesa oh madre mía tío madre mía que tenga un chillio y todo chavalesa muy poco juego me han hecho aquí gritar no se creo que vamos el evil wizard y poco más ufff el primer susto chaval que he hecho yo pegai todo ojo 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 esta bola esta bola esta bola esta bola esta bola vamos a hacerlo otra vez vamos a intentarlo otra vez vale vale me ha parecido la polla me ha parecido la polla mmm no se por donde ha salido creo que por el medio tío la madre que lo parió usted tío que susto vale no ufff venga vamos a intentarlo otra vez vamos a intentarlo otra vez joder tío como me ha te lo digo ya te lo digo ya mola me gusta este juego me gusta este juego venga va la madre que lo parió tío la madre que lo parió tío la madre que lo parió tío el maldito la maldita polla tío que se está muy pegado colega ufff vale yo creo que hasta la una o las dos no ufff no se puede ninguno están todos aquí vale estos soniditos tío plan sin engil tío y la musiquita esta de los huevos rayan huevos eh tío uff que es eso tío siguen aquí todos siguen aquí todos todo correcto todo bien uff ahí me tengo que tener que poner la máscara o algo no uff su vida de la madre tío chaval madre mía chaval madre mía chaval y fíjate que cuando todavía no sabía nada de este juego siempre había Final Fantasy Freddy pensaba que era de Freddy Krueger tío de Freddy Freddy Krueger tío pero no es un puñetero de mierda con unos coleguitas hijos de la gran perra que es esto me ha pegado colega va 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 la coma mola va 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 aquí no hay nada la una ninguno viene de momento uff y eso que nada supuestamente la primera noche era fácil eh pues me la he comido con papas me la he comido con papitas aaaaaaaaaaaaaaa papitas papitas uff venga 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 vengaaa quiero que vengáis la una nada hola eh que guapo mira se ve medio oscuro y se ve bien vale pues nada seguiremos seguiremos esperando la caja de música igual hasta que no se mueva la caja de música no no hay que tocarla nada son las dos son las dos son las dos aquí no se mueve ni el tato perra me cago en tu prima que eso es tomas pegado de gracia uff uff se la caña de dios mira ahí está el postre de los tres ayyyyyy las party las party desgraciado vamos a la fiesta no vamos ya vamos ya el conejo ya viene a la fiesta el conejo ya viene a la fiesta la caja de música la caja de música la caja de música que ya hay que darle vale 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 nada cerca a nadie cerca a nadie aquí nada vale por si acaso viene la la polla ahhh a ver que lo ponía el puto conejo cabrón ya estamos con el soñito sin escribir los huevos uff la caja la caja la caja la caja a la caja la caja a la caja de donde estaba tío que me ha que petar la cámara vale cerca no está baja a ver si estuviera aquí no no está aquí vale venga vale se ha ido la polla también la cámara un poquito vale la cajita no la polla sigue allí también vale uff uff nada el conejo no viene vamos a un lado otro lado nada un momento nada uff voy a cercar un poquito más que esta mola que esta mola esta mola tío esta mola tío suscitos varios me gustan uy que mi puto niño tío mi puto pinocho uff uff porque luego nunca veo al conejo tío vale no se mueve nadie son las tres aquí no hay nadie se oye un paso se oye un paso no tengo nadie al lado vale caja de música tin tin tengo miedo tengo miedo tios tengo miedo tios eh voy que la he quitado yo sin querer me llueve que pasa que pasa aquí tios madre mía dale 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 la cajita dale la cajita Uff, me estoy poniendo tenso, eh, tíos Es que el primer susto me ha impactado Me ha impactado, tíos Me ha impactado, pero me estoy poniendo tenso Mira que me suelo poner demasiado tenso Con los jueguecillos, eh Uff, donde está el conejo, joder Uff, la mi cámara, la mi cámara La mi cámara de al lado Está ahí, está ahí, está ahí, tío Ponte la máscara, ponte la máscara Ponte la máscara Soy tu colega De tu colega Vale, se ha ido, se ha ido, la caja de música lo primero La caja de música lo primero Vale, 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 vale ¿Alguien aquí? ¿Alguien aquí? Nadie, venga, ¿se ha ido alguien? Vale, sí, los dos ahí, tío, vale, vale, vale Vale, 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 vale Nos vamos a pagar el conejo, nos hemos rechazado, tíos Uff, bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 vale, esos dos siguen ahí El conejo no sé dónde le eche Ahí, 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 voy a apretar una cámara ahí Ape, dando una cámara, ojos, uno, pasos de nuevo Dale a la cámara Esa es la caja, la caja de música, la caja de música Vale, caja de música, vale, vale, vale Vale, ¿hay alguien aquí? No Baja, 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 no más rayes Nada, nada ¿Se ha ido alguien? Siguen allí los dos, son las cuatro de la mañana Oh, mierda, 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 mierda Ha salido, se han movido los dos No, la polla Se me ha ido, la polla ¡Aaah! 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 Joder, tío Peor Peor que el primero, tíos Peor que el primero, tíos Me cago en la puta, tíos Me cago en la puta, tíos Tengo la polla, chaval, de puta y todo ¡Venga, me cago en la puta, tíos Joder, me mola esto, tío Me mola esto, tío Me mola, me mola, me mola Me mola el sustito, Mario, tío Uf, uf, uf Me estoy acojonado, chavales Me estoy acojonado, tío No he pasado de la primera noche, tronco Esto es sumisimo, tío Vale, vale, vale Vamos a seguir, vamos a seguir Bueno, venga, va Vale, vale, vale Vamos a intentar la última Vamos a intentar la última Vamos a intentar la última Porque no he pasado de la puñet De la primera noche No sé qué mierda pasa aquí Vamos a intentar la última Si no, pues intentaré informarme un poquito más A ver si hay que hacer algo más en especial Porque no sé, no sé No pasó de la primera noche, tíos No pasó de la primera noche Vale, venga Empezamos Hasta la una, las dos No se moverá ninguno Así que de momento, tranquilos Tranquilitos Vale, yo creo que también Debería de mirar más aquí De vez en cuando Por si acaso En cuanto vengan Ponerme la La mascarita, supongo Vale Vale, venga Nadie por aquí Todos en su sitio La caja de música De momento Nada Vale Vale, de cachorretas Seguimos Miren el puto Pinocho Pinocho Miente de Pinocho Sonitos Sonitos de buen rallo Qué mierda es eso, tíos Que no se ve nada Mira, yo traigo roto Este es el que me hace Que era del uno, tíos Qué guapo Y otro aquí Se los han cargado, tíos Vale Vale, nada Vamos la una Siguen allí Vale, siguen allí Cámara O sea, la caja de música Nada Qué coño son Qué coño son ahí, tíos Es que los sonillos, tío Ya te ponen Te ponen en tensión, tío Te ponen ya tensito, tío Me ponéis tensito, tíos Nada Hola Cabrones de mierda Me cago en vuestra cadavera Vale, vale, vale Baja, baja Nada Vale Venga, sean las dos Yo creo que las dos ya empiezan otra vez Ha salido aquí las coleguillas Venga Pequeños Venida Asustadme otra vez Hijos de perra Nada No momento Nada Vale, aquí ni nada Aquí ni nada Aquí ni nada Aquí ni nada Y nada Vale Nada Venga, las dos Así que las dos Vamos a seguir con el conejito Conejito sigue en su sitio Vale Pues sigue en su sitio La caja de música Ojo Hay que darle Eso que hay aquí Aquí ya tiene que haber el tema Nada De momento no se ha oído ninguno Había ni nadie Aquí ni nadie Vale Vale Alguno Nada Caja de música siempre a tope Por si acaso Siempre a tope Nada Tío Joder, tronco Me asusté Yo mismo poniéndome la puta máscara Joder Nada Todos quietos No se mueve ni uno Tíos No se mueve ni uno Tíos Ya me estoy empezando a ponerte Eso otra vez Ya me estoy empezando a ponerte Eso otra vez Porque ya van dos Y damos dos sustitos muy majos Party room Party room Nada Y nadie Nada Nada Quita, quita, quita Nada Seguimos sin Movimiento Vamos a tener la música La caja de música Siempre a tope Por si acaso Vale Vale Así que hay el conejo También No se mueve ni uno Tíos No se mueve ni uno Tíos Nada Nada Al lado mía Nada Nada Las tres de la mañana Vale El conejo se ha movido otra vez Ya viene el conejito De los huevos Ya viene el malito conejito De los huevos Otra vez Ya viene el malito conejito Vamos a asumbrar Aquí Por si acaso Nada 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 No está No está No está ¿Dónde coño estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Manito de gracia Deja música Deja música Dale, dale, dale Dale, dale, dale Nada Nada Ahí no está tampoco Se ha movido la polla Tío Viene la polla también Tíos Viene la polla otra vez No, tíos No, no, no No estoy comiendo Está ahí, está ahí Está ahí la polla Está ahí la polla Tíos Viene por acá, tíos Conejo, nada No le veo No le veo Ahí está el conejo Desgraciado Lárgate de aquí No vengas Freddy Freddy, siga allí Caja de música, por favor Vamos, vamos A los cuatro A los cuatro A los cuatro Vamos, vamos Por Dios ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Nada Nadie cerca El conejo siga ahí La otra siga ahí Vale De momento De momento Están ahí los dos Vale Freddy, siga allí Pon la caja de música a tope Venga, venga Venga Sefi Va, va, va Va, va Vale Tú estás aquí Tú estás aquí Vale, vale Venga, venga Freddy, sigue en su sitio Venga, venga Venga Aquí nadie Tampoco 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 Porque había otro bicho más También Vale Ya sigue ahí Este sigue aquí Freddy en su sitio La caja de música La caja de música Dale, dale Sube, sube, sube Sube, sube Mira aquí Nada 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 Vale Sigue las dos en su sitio Sigue las dos en su sitio Freddy, Freddy, Freddy Sigue su sitio Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bueno, ya empieza a salir el mal rollo Empieza a salir el mal rollo, tíos No me gusta nada Bonito señoras y regil Vale El conejo se ha ido, eh El conejo se ha ido ¿Dónde está el puto conejo, tíos? Baja ¿Dónde está el puto conejo, tíos? Mmm Caja de música Un poquito Vale Apunta aquí Nada ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás, hijo de puta? ¿Dónde está el puto conejo, tíos? Me la voy a seguir su sitio, tío Vale Freddy Freddy no está tan poco, tíos Freddy no está tan poco, tíos No está tan poco, tíos Sube Oh, viene, viene alguien Viene alguien Viene alguien Viene alguien Pola, 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 pola ¿Hay alguien aquí? No, vale 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 Vale, me estoy poniendo tenso, tíos Me estoy poniendo muy tenso, tíos Me estoy poniendo tenso a las 5 de la mañana, tíos ¿Dónde está? ¿Está la polla ahí? No Nadie al lado, nadie Me da 5, tíos No se pone una ramandita Vamos a hacer una cosa Caracira, 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 caracira Dios, me pongo a la màscara No No quiero más Quedan las 6, por Dios ¡Aaah! El puto conejo El puto conejo El puto conejo El puto conejo ¡No! No veo, tíos No, 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 no ¡Aaah! Vale, tíos Vale, tíos Hemos hecho la primera noche No he puesto bastante tres al final porque ha salido todo el mundo Se está acercando todo el mundo ya Así que bueno cachorretos Lo vamos a dejar aquí solo por ser la primera noche Intentaré mirarlo un poquito más Y seguiremos, seguiremos Cachorretos míos, darle a like Si os ha gustado Si queréis que siga con Five Nights at Freddy Vale y ahora Vamos con los saluditos cachorretes Vale pequeños cachorretos míos Vamos con los saludillos De gente que me ha compartido Vídeos en mi página de Facebook Sefi Powa Vale vamos a mandar un saludito A Brujo Un saludito muy especial a Eliazar Vélez Otro saludito Para Matías Robusteli Otro saludito más Para Michamin Otro saludito para mi gran amigo Fernando Arboleda Otro saludito muy grande Para mi amiguita Alejandro Amiga Pascual Otro saludito también A gente que tenía pendiente Por cierto Del Twitter A Camilo McHugh Vale Saludito también para Chris Lara Y otro saludito para Juan Seb Juan Sebastián Supongo 12 y 13 Pues bueno cachorritos La pregunta o duda o prueba Que teníamos al principio Si este juego Five Nights at Freddy's 2 Da miedo Da sustillo Da sobre todo sustos Comprobado en sitio Cachorros míos Tengo que deciros que Si Da yu yu Y da sustos O sea Da bastante sustos Vale O sea Digo Para que yo grite Asustándome Tiene que ser chunga la cosa Tiene que ser chunga la cosa Así que nada cachorretes Voy a ver si me cambio de calzoncillos Porque me he defecado un par de veces encima Ya te lo digo yo Empieza a grigarle un poco mal y todo Así que como os digo siempre Pasad un buen día Pasad una buena noche Nos vemos en el siguiente vídeo Os quiero a todos Hasta otra Si te gusta Dale a like Y suscríbete Si te ha gustado Venga vamos Dale a like Dale a like Dale a like Suscríbete Dale a like Dale a like Dale a like Gracias.